Unida, Facultad de Educación a Distancia y Semi-Presencial. Programa de Internacionalización. Expandiendo horizontes, conectando culturas. Objetivo. Promover una experiencia educativa enriquecedora y globalmente relevante para nuestros estudiantes, docentes, tutores y personal administrativo para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más interconectado y diverso. Beneficios del programa. Ampliar la perspectiva global de nuestros estudiantes y prepararlos para ser ciudadanos del mundo. Mejorar las habilidades interculturales. Lingüísticas y profesionales de nuestros estudiantes. Fomentar el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre estudiantes, profesores, investigadores y funcionarios de diferentes países y culturas. Fortalecer la reputación internacional de la Facultad de Educación a Distancia y Semi-Presencial. Nuestro programa de Internacionalización está diseñado para explorar el mundo, desafiarse a sí mismos y crear recuerdos que perdurarán toda la vida. Únete a esta fascinante aventura internacional. Facultad de Educación a Distancia y Semi-Presencial.